Desde Huánuco, la ciudad de los caballeros de León, Guamalíes, tierra bendita, Miraflores, aquí está. Una linda mujer, nacida para triunfar, ella es María Santos. Ya te olvidé, ya te olvidé, de tanto llorar, ya te olvidé. Ya te saqué de mi corazón, ya te saqué para siempre. Malo y perverso fue tu forma de ser, nunca valoraste el amor que te di. Nunca pensé llorar así por un amor, jamás pensé sufrir por tu mal querer. Nunca pensé llorar por ti, pero ya te saqué de mi corazón. Olvidaste aquel perverso amor, y ahora la felicidad retorna a tu lado María. ¡Felicidades! Ya te olvidé, ya te olvidé, de tanto llorar, ya te olvidé. Ya te saqué de mi corazón, ya te saqué para siempre. Casi me entregué, casi me entregué, casi eterno en la vida, por tanto sufrir. Nunca pensé llorar, nunca pensé llorar tanto por un amor, pero ya te saqué de mi corazón. Para qué quiero otro amor, si a tu lado mucho sufrir, mejor prefiero la soledad que vivir a tu lado. Más vale sola, que mala acompañada, más vale sola que mala acompañada. ¡La pura verdad María! ¡Vacílate! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Super amigos, super amigos! ¡Para bailar, para gozar! Allí está la familia, está la zona. Aniceto, Reynaldo y Edu, por Milaflores. Baila, 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 goza, 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 muévete, muévete, muévete. María, María Santos, otra vez.